La tarde es temprano, trabajar en el marco es temprano, a las 7 de la mañana y a dar una vuelta. Después todo el día trabajamos, después a las 12 se van a marchar. En la tarde venimos todo el día trabajando a sacar el alga, en eso dedicamos. Nosotros antes vivíamos el ruquito, nos han dado las casas, esas piezas, ahora tenemos piezas, podemos vivir más cómodos, ahora estamos viviendo más cómodos, para mi hija, para todo. Gracias por ver el video.